Ana, ¿te podemos hacer una entrevista? Claro que sí. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? Ah, despejarme. ¿Color favorito? Negro. ¿Zapatos o tenis? Tenis. ¿Red social favorita? Instagram. ¿Bosque o playa? Playa. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Cuál es tu talento oculto? Bailar. Creo. ¿Labial brillante o mate? Mate. Si no vivieras en México, ¿dónde vivirías? Bailar. ¿Bebida favorita? Refresco. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la semana? Venir a clase. ¿Qué odias que te pregunten? De mi novio. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Tres palabras que te describan? Leal, honesta, infiel. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Una mariposa. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Leer la mente. Muchas gracias.